Música Juan Ramón Rodríguez Llamosí es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias Jurídicas y Maculalde por la Universidad de Granada, experto universitario en Derecho Comunitario por la Universidad Complutense de Madrid y máster universitario en Humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria. Fue decano de los juzgados número uno de Aranjuez y número dos de Alcorcón. Ha sido miembro también de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia y le han concedido la cruz al mérito policial con distintivo blanco, también la del Ministerio del Interior, la cruz distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafor y el premio especial a la convivencia Espíritu de Alma. Agradezco a la Escuela Española de Mediación la concesión de este premio, sobre todo a Carmen Capilla, que se empeñó en que yo lo tuviera, aunque realmente he de decirles que yo no tengo ningún mérito. Me pasa un poco como lo que le pasó a aquel que estaba yo celebrando un juicio y se le acusaba de un delito grave y el abogado llegó tarde al juicio y no pudo entrevistarse con su cliente. De modo que el juicio empezó, era un asunto, un delito grave, como digo, y el juicio empezó y el abogado lo hizo magistralmente bien, la verdad. También que la señora fiscal solicitó la absolución de su cliente y hubo que dictar sentencia absolutona. Y a la salida el abogado se disculpó y le dijo perdóname, he cogido tráfico, he llegado muy tarde y bueno, ha salido la cosa bien porque mira, te van a absolver. Y lo que no sé es si tú cometiste el delito por el que te he pedido la absolución. Y el hombre dijo, dice, yo creo que sí. Pero después de haberle escuchado a usted, ya no estoy tan seguro. Y esto es lo que me pasa a mí, yo creo que no he hecho nada. Me limito a administrar justicia, todos los días voy a mi trabajo, madrugo, hago las cosas como puedo. Pero me parece que juzgar no solamente es juzgar y hacer ejecutar los juzgados, sino mantener la paz social. Y a eso es a lo que me dedico, ¿no? Dedico unos minutos siempre a la conciliación. Me parece que es muy importante el que las personas puedan entrar en sala con una relajación de la tensión, se pueda un poco dar solución al conflicto, primero intentando hacerlo de una manera humana y luego aplicar, como hablaba antes con el secretario técnico, las gotitas de la zona. Agradezco de nuevo este premio y mi enhorabuena también para todos los premiados en el día de hoy. Muchas gracias. Agradezco de nuevo este premio. Gracias.